Quiero dirigirme a la opinión pública del Estado, pero especialmente al municipio Mejía, para hacer público una denuncia que voy a consignar en los próximos días ante la Contraloría General de la República y ante la Fiscalía del Ministerio Público por el incumplimiento reiterativo y violatorio que ha tenido la ciudadana alcaldesa del municipio Mejía, que hasta la presente fecha no ha consignado como manda la ley la memoria y cuenta y mucho menos ha hecho la convocatoria para la rendición pública de esa cuenta. Por lo demás, la ciudadana alcaldesa del municipio Mejía tampoco ha presentado el Plan Municipal de Desarrollo que por mandato de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, como máximo gerente del municipio debe presentar. Esta situación verdaderamente constituye para nosotros, en el caso muy particular para la fracción de la unidad en el Consejo Municipal, una situación muy grave, porque nos está diciendo a claras luces que no tiene la mayor disposición para demostrarle al pueblo del municipio en forma clara y transparente en qué fueron invertidos los recursos correspondientes al ejercicio fiscal presupuestario del año 2013. De manera que hoy en día tenemos entonces una alcaldía que no presenta cuenta, una alcaldía que no le rinde cuenta al pueblo, y eso se suma, y es tan grave como lo anterior, al hecho de que la Cámara Municipal hasta la fecha tampoco ha llamado al concurso para la elección del Contralor Municipal, siendo que para el año 2014 existen aprobados los recursos para el concurso y para el funcionamiento de la Contraloría Municipal. Este cuadro que denuncio públicamente, sin duda alguna, constituye un elemento perturbador de la buena administración del municipio, pero más aún allá, se está convirtiendo entonces en una práctica recurrente al amparo de una mayoría circunstancial que tienen en la Cámara Municipal para violar en forma reiterada lo que por mandato de ley está obligada a la ciudadana alcaldesa del municipio y lamentablemente nos obliga, y en el caso muy particular como miembro de la Comisión de Desarrollo Social, Ambiente y Salud de la Cámara Municipal de Mejía, me obliga a formular la denuncia porque es mandato de ley que todo gobernante debe rendirle cuenta a las instancias de control, pero especialmente al pueblo que lo eligió, y no es el caso en estos momentos con la ciudadana alcaldesa. Ejemplo de ello es que se ejecutan obras en el municipio que no tienen los soportes del caso, el caso de la cerca perimetral del cementerio, y cualquier cantidad de obras que a veces sin licitaciones son otorgadas en forma directa, amén de la burocracia parasitaria que en este momento tenemos en el municipio, donde cualquier cantidad de personas están ingresando por la vía de la contratación y otras están siendo incorporadas como personal fijo sin establecer o sin cumplir con las normas de la ley del estatuto de la función pública, que dice que solamente puede ingresarse a la administración pública por la vía del concurso, de manera que yo denuncio públicamente la irresponsabilidad que la ciudadana Marta Laura Patiño ha venido cometiendo en contra del municipio de Mejía.